El Códice de la Tierra El Códice de la Tierra El Códice de la Tierra Muchas gracias por todo, viejo amigo Leonardo, Ezio me ha dicho que sueles ir a Milán Tengo una gran villa en Toscana Pásate por allí a visitarme Tengo una gran villa en Toscana Gracias por ver el video. 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 Además, ese hijo de mala madre nunca me cayó bien. Como padre era muy dejado, era muy pesado y en la cama me aburría. Mírala. ¿Cómo? ¡No puedo morir! ¡No puedo morir! ¿Quiénes son los Orsi? Los canallas que contraté para matar a mi esposo. El español debe de estar detrás. Los Orsi no ven más allá de sus narices o de su bolsa. Pero, ¿cómo averiguado a dónde llevábamos el fruto antes que nosotros? Porque no vienen a por el fruto, Ezio. Buscan el mapa de Riario. Olvídate del mapa, Nicolás. Mis hijos están dentro. ¡Oh, porco demonio! ¡Oh, porco demonio! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No! ¡El diablo está deseando recibirse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un cadáver! ¡Sangre! ¡Ya están dentro! ¡Mastardos traicioneros! ¿Hay otra forma de entrar a este lugar? Espera. Tal vez sí. Un túnel que sale del canal y pasa bajo el muro oeste. Vene. Vuelvo enseguida. ¡Eh! ¡Los de ahí sí! ¡Os hablo a vosotros! ¡Sabes! ¡Oh! ¡Yos de ahí sí! ¡Ag 최고! ¡Vamos! 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 ¡Hetio! ¡Lo conseguiste! ¡Lo conseguiste! ¡Detrás de mí!